Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de belleza, mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story, comenzamos Makeupcitos, el día de hoy les voy a mostrar un maquillaje que voy a hacer rápido porque de aquí me tengo que ir yo a mi posada yo ya traigo un maquillaje base, mi ceja del día, entonces esto que traigo ya lo voy a utilizar porque no me da tiempo de desmaquillarme y volver a hacerlo ya ahorita ya me hice mi cabello, mis ondas, vean mis ondas, las hice con mi tenaza y al ratito ya que termine yo de maquillarme y todo y que ya esté por irme, pues voy a soltar más mi cabello, lo voy a alborotar un poco y voilà, vámonos entonces vamos a comenzar con el maquillaje, voy a utilizar unas sombras que a mi me gusta, es estas, si las ven y vamos a utilizar esos tonos, ok, vamos a comenzar, yo ya traigo también un tono clarito, vamos a empezar con este tono, ok vamos a ponerlo en todo lo que es nuestra cuenca vamos a ponerlo ya estamos aplicando, esto es rápido porque la verdad es que tenemos muy poco, ya tenemos que estar listas y pues es rapidito, segunda sombra que vamos a utilizar, voy a poner un poquito del primer en lo que es mi mi nuez, o como se le dice a Ceci, almendra, no párpado vamos a poner este primer en el párpado para poner la siguiente sombra yo ya traía, pero queremos que agarre un poquito más la sombra que vamos a poner aquí y entonces ya que está el primer de nuevo con mi dedo voy a poner esta sombra si se ve esta sombra en todo lo que es mi párpado ahorita les muestro déjenme poner primero este ojo vamos a aplicar es como un dorado ahí vamos, ahí vamos ya que tenemos esta sombra rapidito vamos a utilizar las que siguen y es este tono primero ay si se ve este tono vamos a poner y marcar una línea por arriba de lo que ya estamos aplicando vamos a difuminar un poco suavemente dando un pequeño giro a nuestra nuestra brocha vamos a ir difuminando el tono si ven y con esta otra sombra vamos a marcar un poco más es parecido pero es una carada vamos a marcar un poquito más aquí ven muy bien me gusta lo que va quedando continuamos con un delineado que va a ser con la sombra verde primero con esta sombra vamos a hacer un delineado voy a utilizar mi espejito vean como vamos marcando el delineado color verde y poco a poco así quedó nuestro delineado voy a poner después un poquito más de esta sombra que es como más escarchada vamos a ver qué tal se ven y vamos a aplicar una sombra café que también viene en la paleta café en lo que es nuestra cuento un poquito qué tal aquí lo que destaca más es el delineador esto es como para una reunión en tu casa en la posada o en una quinta o así este porque si queremos en una próxima vamos a hacer un maquillaje ya más para un evento una posada como más de 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 gala pero esto es para posada con los amigos ok aquí ya cuando puse esta sombra voy a poner pestaña y ahorita continuamos hay cositas aquí ya puse pestañas y estoy poniendo delineador verde en la parte de abajo y en la parte de la línea de agua voy a aplicar un delineador negro bien marcado qué tal se ve entonces aquí ya está dijimos que íbamos a limpiar un poco nuestra ojera voy a poner un poquito de corrector y vamos a poner un poco de polvo ya se me perdió la brocha acá está no les pasa que a veces quieres tener orden y si te pierdes todo ya en el trayecto que quieres estar de que ay un listo esto y un listo el otro aquí voy a poner mis rubores de la march y voy a poner un poco de iluminador o quiroqui se pone un poquito de iluminador por aquí por allá un poquito de iluminador y vamos a aplicar para finalizar esto porque oye yo ya me estoy tardando un chorro y hay que curarnos ponemos el de más oscurito o rojo que prefieren más vino más rojo rojo no yu ya y aquí podemos manejar nuestro cabello solamente así yo lo voy a abrir un poco más si sé si nos hace favor de pasarnos un poco de spray en el azul gracias vamos a poner un poco de spray por abajo aquí ya des hice un poco mi cabello que podemos hacer aquí dejarlo suelto o hacer un recogido pero yo decidí dejarlo suelto vamos a ponerse como va mejor y para acá o para allá para lo que te gusta más para acá o para el otro lado ahí le estoy dando movimiento a mi cabello y podemos dejarlo así son ondas suaves y listo como vemos es como para una reunión una posada algo tranqui pero te ves súper arreglada y maneje la misma base que traía no no tuve necesidad de quitarla solamente aplicamos un poquito de polvo retocar poner sombra y listo si les gustó compartan y sigan nuestras redes sociales y no se olviden de comentar y vernos por youtube estudio digital los quiero